¿Qué pasa con el vehículo de la marca Toyota? La niña de 6 años se atravesó a su camino en muy corta distancia, al mismo intentó detener la marcha, pero no pudo. La niña de 6 años salió de la Academia de Danzas junto a sus compañeras tras presentar un baile. Se dirigían a una plaza cercana en el distrito de Fran, pero la misma quedó en último lugar y fue arrollada por este conductor que ahora se encuentra a disposición de la justicia. He trasladado a la menor al hospital distrital en su vehículo, donde según refirió la médica de guardia, que tenía ya muerte cerebral, pero aún con signos de vida. Y ya, posterior a la reanimación y a la instalación de los equipos médicos necesarios para tal efecto, lastimosamente no resistió y falleció en el hospital distrital. Sí, el conductor por disposición fiscal fue trasladado a la sede de la caminera del coronel abogado, donde se le realizó la prueba de Alcotez, arrojando como resultado 0-0 negativo. El mismo estaba a cargo del Ministerio de Público. El conductor detenido tras este accidente dio negativo a la prueba de Alcotez. El hecho causó conmoción y mucho dolor en este distrito de Itapúa.